¡Correcto! 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 Impresionante respaldo demostraron los tuxpenses a Roberto Sandoval en el marco del encuentro que sostuvo en el municipio con los militantes y simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional, que no dejaron ninguna duda de que el precandidato de la coalición Nayarit Nos Une logrará la victoria de Nayarit el próximo 3 de julio. Por Tuxpan me quito el sombrero por esta tarde tan bonita que ustedes hacen el día de hoy. Al pueblo en general, gracias Tuxpan, gracias por todo el respaldo y el cariño que hicieron para que Roberto Sandoval lograra la victoria de nuestro partido y primero Dios, vamos por más. Roberto Sandoval dijo sentirse muy identificado con la gente de Tuxpan al entender sus necesidades, al haber sufrido las mismas carencias y falta de oportunidades que ellos. En Tuxpan ya llegó un campesino, un ganadero, un comerciante, una gente que viene de abajo, que también fue obrero, que también sabe de las necesidades del desempleo, que también sabe las necesidades cuando se desprenden las familias por trabajar en Estados Unidos. Aquí está alguien más de ustedes. Fue de esta manera como la semilla y la esperanza del cambio verdadero se sembraron en el municipio de Tuxpan, donde el apoyo y la fuerza de la gente está con Roberto Sandoval. Porque Tuxpan ya decidió ir a la victoria, porque en Tuxpan ya decidimos ganar. Gracias Tuxpan por esta bonita tarde, con trabajo y esfuerzo, lograré que Tuxpan se levante y camine en el camino del desarrollo. Aquí está su amigo Roberto Sandoval, porque vamos por más, porque Tuxpan ya decidió a la victoria con el PRI. ¡Gracias! ¡Gracias!